hola amigos de starcrafer masterizado en este genial vídeo vamos con el set 3 de este video five por las semifinales de el torneo de leyendas gente esta es la segunda semifinal entre dandy y sirios city y vamos a ver esta partida que es el set 3 en el mapa circuit breakers así que eso es sin más preámbulo vamos con esta genial genial batalla perfecto y tenemos ahí va a 2-0 van a perdón contra el chile en este caso nuestro amigo dandy va venciendo a servir a city 2-0 y tenemos esta vez a ser real city con su raza le ha tocado ser contra el protos de dandy así que a salir aquí vamos a ver qué hace el primero gateway primero por la posición del prof sabes que va a poner el gate si está mucho más arriba gateway ok no uno no es adivina ni nada por el estilo es simple saber si está más arriba el profe del pylon gateway si está aquí abajo va a poner ford por la posición en la que va a poner la estructura ok así que eso es y ambos van a hacer el scout donde está el enemigo así que se van a encontrar rápido le va a evitar la tercera así no puede ser se le evita le evita la tercera que gran daño para ser yo si te va saliendo ya el gateway así que va a mandar rapidísimo ese celote le va a poner el pylon porque sabe que tiene la ventaja claro que sí muy bien ahí dando y haciendo una jugada pero que casi casi su poder reaccionar a ser yo city se distrajo porque claro mandó el overlord para allá para justamente ganar ese timing pero el timing le falló lamentablemente y esa jugada el pylon lo cancela va a poner la base a cada terrible porque va a poder hacer el acoso que quiera con los celos vemos ahí que va saliendo ya y esto comienza mal para ser yo city que vamos a ver cómo cómo sale de esto nuestro medio sirvió si vino a esta sale y el primer se lo pone el pylon aquí también muy bien jugado y va a tomar toda la libertad del mundo yo creo que ganan y se puede expandir sin ningún problema tiene tiene al ser pero cogido de alguna forma o sea lo tiene agarrado está va a salir a poner la tercera pero va a llegar este celote que va a hacerle mucho daño pero bueno mientras sea uno no hay problema hasta lo que les decía va a expandirse antes de sale el segundo celote no va a ver tercero todavía porque sabe expandir primero va a expandirse y aquí el overlord no va a saber exactamente un saca mucho daño es tremendo daño ms drone casi muerto tiene que llevarse al otro también no se expande todavía porque cree en el acoso en la molestia con el celote así que puede expandir listo pone la expansión no hay segunda aquí porque está haciendo mucho gasto con esos ser links llegó a otro celote realmente qué complicado se le ha puesto a la partida a ser rossity con ese pequeño detalle que comienza con cancelarle el pylon digo cancelarle el hatchery con ese pylon y ahora con los celotes mandando a molestar a ver si pone el forge en esa posición como les decía miren dónde es el prof y manda otro celote más haciendo aquí la lejanía de la que siempre les hablo miren 16 11 se aleja con todo y acá puede pagar este drone ahí está todavía no tiene los 300 listo ahora sí se expande ya y el celote que toma la decisión de ir a molestar que es lo que busca que sirve si de siga sacando y va a seguir haciéndolo ve va a seguir mandando celotes para que sirve así que siga sacando celotes mientras que se siga sacando ser links mientras que qué pasa la economía de dandy le da para seguir más haciendo obreros acá está sacando más y más y más ya tiene 19 va a tener una segunda y sirvió city está cambiando sus larvas por ser links para poder matar los celotes así que esa pequeña diferencia está haciendo que más adelante cuál como dije cuál efecto mariposa ese daño pequeño que está haciendo este momento se vuelva gigantesco para la tecnología que dandy piense hacer vemos ahí ahora apoyado en dos bases tiene dos tiendas digamos dos negocios ya prósperos ok va a mandar el transfer también ya está bien el transfer tal cual acá cinco obreros no básicamente acá tiene cinco porque acá tiene 12 13 15 acá hay tres así que tiene los 18 y acá ya salió uno más y tiene 5 acá así que todo perfecto se va a colar nuevamente con esta cantidad de service lo que tiene que hacer en contrapartes y ver si ti es y de acá plantarse en esta parte y tratar de meterse con los ser links que deberían tener velocidad ya a esa ya sale la velocidad y va a tratar de hacer una especie de link mientras hace ese ataque y dan dice canonea para protegerse sirvió si te aprovecha y que tiene que hacer tiene que sacar los drones no así que tiene que comenzar a sacar los drones vemos ahí si cuatro en camino 53 comienza a hacer los drones pero a su vez dan y está sacando acá el citadel porque se va a ir con un push de celos así que vamos a ver qué hace aquí va a mandar esto a cubrir se regresa nuevamente así que no sé aquí que está pensando acá están dos obreros que no están trabajando están en huelga esos drones lo cual puede complicar ese tipo de huelgas complica realmente al ser nuevamente miren eso y tenemos para el ser 22 y aunque se esfuerce ya no lo alcanza está en 28 dandy de obreros y tal cual este es un 99 me parece va a salir de aquí con tres gates patita de celos y se va a lanzar con todo sabe el timing muy bien y lo va a agarrar si además hay leer dandy acá lo va a finiquitar full celos o sea aquí vamos a ver qué sacará la patita la patita le da súper tiempo para que salga con unos nueve o diez celos y aquí es que sabe que en este momento si rossi de esta donde 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 tiene que alcanzar lo medio en 32 29 todo el momento en el que no hay ataques en el ser o el ser no pensó no piensa atacar de donde 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 tiene que estar sacando los drones y bueno acá tranquilísimo tranquilísimo dandy no pone nada más pero ojo tan y no tiene visión en este momento de que puede estar pasando solamente tiene dos canón por seguridad acá no hay pylon ojo y si sirvió sin y piensa ir a spider que parece que si podría llevarse esta partida dándole la sorpresa a dandy porque dan y va a ir a 99 o sea dan y va a ir a speed celos va a salir con speed celos no hay cosa de mí va a poner otro gate más así que a salir a push al full celos y vemos ahí sirvió city a va cuidando y hace rato tenía que hacer eso está vean los celos sanguense aquí muy bien vamos a ver aquí que está tiene que ya convertir ese sanguense también pero son demasiados vamos a ver porque también se lanza bastante temprano es algo se huele acá no hay metalis pero ni todavía no está en camino muy bien acá bloquea esto para tratar muy bien un drone drill ahí de parte de sirvió city bloqueando todo lo que pueda para que no pase y los sanguense haga mucho daño salen más y más servilings eso es importante porque si salen servilings evita la cantidad de mutalix que quiere tener sirvió city vemos ahí vamos a ver saca ya los mutalix pero han gastado larvas y bueno acá se ha podido proteger así que bien jugado y vamos a ver porque no hay canon todavía ahora sí pone el pylon aquí y servil a city podría ganar si se va con muchos mutalix pero bueno vemos ahí que no no lo está haciendo tiene 300 de mineral 400 y 400 que está haciendo va a cambiar en jaen el ex pero dandy no ha hecho ningún cambio dandy no ha puesto canon se es más se expande dandy y ahora si no ahora si vemos que lo que ha hecho en que ha gastado todo el mineral tiene la mejora en jaen el ex en otro extractor y ha puesto hatchery no y bueno vamos a ver porque sale solamente con dos mutalix no hay canón a ver si pone el canón acá porque te pueden bajar la base si la encuentran así que pone uno al menos muy buena la administración de parte de nuestro amigo dandy a el mineral era de dandy que está sacando tres dragones y tres canons ahora si pone el canon aquí el canon acá y acá así que no se lo van a bajar hacia el ataque hacia la tercera y la va a reventar no parece que si la va a reventar porque no hay más unidades salen más y más servilings va a poder pagar con las justas pero ya no va a tener protección ya ves qué pasa con esto es que el ser miren cómo está dividido de población miren esto 49 30 hasta la población es tremenda para dandy ya sacó toda la ventaja que quería con este ataque que va a ser el ser puede recuperar donde había arriesgar su vida puede también estaría al nivel la tercera muy bien le ve la tercera importantísimo ver la tercera para quedando y la tenga que proteger tener que poner el canon acá puede trazar más los probes pero bueno dandy va cambiando a dar a guns y obviamente va complicando muchísimo muchísimo el juego de sirios y tic no a esta regala un poco los muta links y la verdad que lo pone muy muy complicado muy complicado la verdad porque terrible terrible para nuestro amigo para nuestro medio serios y tic que bueno se complica mucho se complica muchísimo está la protección ya va con los helix va está con los jaen y tenemos eso gente no se olviden que tenemos para la final muchas sorpresas va a ser alucinante este torneo estén muy atentos al canal de la que suscribir pongan la campanita porque se viene se vienen cosas épicas en la final van a venir regalos van a venir partidas que no se esperan gente va a ser alucinante así que vendan se mucho al torneo de leyendas de nuestro amigo terran malo no se olviden de eso gente viene la verdad que cosas muy bacanes que estén muy muy atentos se lanza nuestro amigo serios y tic y bueno está bien lo va a rodear bastante bien pero bueno vamos a ver porque mientras no tenga alguna mejora más vemos la el side stand de nuestro amigo de nuestro vídeo dandy avanzando muy muy bien lanza el ataque y por acá también se van a bajar esta base vamos a ver tiene que intentarlo pero divide las fuerzas y bueno los halos elix los hay templar que todavía no tiene la energía suficiente vamos a ver no se logra bajar estaba así que pasa aquí tiene que atacar porque está a punto de caer estaba se vamos a ver bien jugado puede ser que esto lo voltee en nuestro mío sirios y tic salen en gran cantidad de celotes así que vamos a ver tiene que bajarse los obreros hasta se distrae en el pylon ese ejército es un tema de la guía y hay que atacar hay que hacer el ataque vemos ahí muy bien el ataque y bueno va a lograr liberarlo sin bajar sin nada realmente acá y bueno complicado porque caen más las unidades salen ya bastante tarde así que ahí también hubo un remaker o que demoró robotic facility y en la cantidad de gateways esto no no lo va a poder parar nuestro amigo sirios y no hay lugar tampoco ni siquiera para hacer daño y miren eso colando un observer lo hubiera podido ver digo un overlord robotic facility recién está bien son 12 minutos un lugar que de acá complicaba demasiado todo esto pero bueno es así así que vemos ahí que se complica bastante sirios y tía y energía lanza el sidestorm tiene que alejarse nuestro amigo serios y tía y así va con todo también y bueno cada vez huele más que esa final va a ser contra ultra dandy ultra perú chile también la final así que eso va a ser realmente interesante y va a estar bastante peleado es bastante peleado pero son dos grandes jugadores muy buenos y además el el random no que juega un poquito que juega un poquito ahí en estas partidas llevan más high release pero bien la población ya casi al doble y los gates han comenzado a salir el observatorio y también ya está en camino así que lurkers no van a sorprender simplemente hay un maseo de hyderlix pero están divididas las unidades y el macro de gateways es tremendo por parte de dandy parece que esto quiere queda poco vamos a ver parece que sí complicadísimo llegan más y el ataque está dividido el ataque de serios y en las mejoras simplemente es superior 2-1 como por eso es que caen como si nada los hyderlix que tienen el ataque y como no ataca en grupo porque obviamente ha perdido las unidades iniciales está ya en esa desincronización del ataque y además las mejoras se notan así que sería así que tiene que retroceder mientras dandy va más creando y sacando más y más unidades de todos sus gates y como el ser además está haciendo el ataque tiene que movilizarse lo cual le da más tiempo y más unidades a nuestro amigo dandy así que bien jugado la diferencia de obreros también es importante que la noten 59 contra 29 complicadísimo está vemos el ataque muy bien el ataque de los high templars no y bueno está el ataque muy bien se guarda todo aquí la población tremendamente ha caído hasta acá en los overlords buen cambio sale también expandirse prácticamente este esta expansión es si es 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 decirle ya sale la partida porque esta ya lo tengo ganado ponerle esa expansión es de repente ya tiene algo en las seis porque ni siquiera la he visto así que bueno esta partida se la lleva pero gana dandy así que esto queda tres a cero ha sido bastante bastante buenas las partidas pero bueno dandy ha sido muy muy sólido jugando con los con las razas que le ha tocado me parece todas las razas ha jugado con todas las razas y ha ganado así que buenísimo buenísimo ahí con esas tres bases con un mineral only así que muy 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 importante para poder hacer el ataque con los celos bueno gente somos 500 personas así que vamos con una siguiente partida así que quiero ver el chat y que dicen vamos con fases o vamos con alguna partida normal tengo la las demás partidas es que nada voy a finalizar el vídeo